bienvenidos a estilo gracia y bienvenidas a estilo gracia vamos a aprender aquí que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino este es el primer capítulo de una serie que vamos a grabar de protocolos y etiqueta que se sigue cuando una chica es la jefa de la empresa es la dueña de la empresa es la líder es la directora o directora de operaciones de una gran compañía o de un bufete de servicios esto es necesario porque en nuestra no está escrito en ningún lado cuál es el protocolo que debe seguirse aun cuando si uno copia los protocolos de la buena mesa o de la buena educación puede uno adaptarlos a este a esta circunstancias que son muy nuevas porque las mujeres hoy por hoy son muchas las que dirigen una compañía o las que son las propietarias de la compañía el primer segmento de esta serie se va a ocupar del tema de una jefa de empresa de una empresaria de una dueña que convoca a una junta de trabajo a sus subalternos a sus directores oa sus subdirectores como es este protocolo supongo que se va a hacer la junta en un salón con una mesa donde van a tomar asiento cada uno de los que van a concurrir el primer punto la cabecera la cupa la ocupa usted usted que es la jefa o líder del proyecto o líder de la compañía o dueña de la compañía y a su derecha debe quedar siempre la persona que le sigue a usted en jerarquía que es la izquierda y la segunda que le sigue en jerarquía y de ahí en adelante se acomodan los demás todos y cada uno de ellos incluido usted deben traer ya su bitácora con lápiz pluma y obviamente su computadora o su mini computadora para poder atender lo que va los temas que van a tratarse como van a tratarse es muy importante que usted como jefa traiga perfectamente estudiado el temario que previamente ya pasó usted a sus subalternos o por lo menos a sus jefes directos a los que son sus manos derechas para que todo el tema se desarrolle perfectamente bien usted va a exponer y va a permitir que los demás de alguna manera previo previo licencia la interrumpan para hacer alguna pregunta o alguna observación pero debe usted ser contundente mirar siempre a los ojos del que está hablando y cuando está hablando en general trate de voltear a ver a todos y cada uno para que todos se sientan incluidos en la reunión y ninguno se sienta fuera de lugar usted como jefa o como dueña es mejor que usen una voz moderada no levante la voz no haga comentarios irónicos no haga comentarios despectivos escuche con toda atención a su gente y exponga claramente el tema y deje usted que todos y cada uno de ellos aporten algo al desarrollo de lo que usted pretende pero como en toda negociación nunca se aparte de lo que quiere usted obtener nunca deje fuera ese objetivo por mucho que le distraigan otros o por mucho que se distraiga usted con otro tema y se salga del tema principal regrese siempre al mismo no pierda de vista ese objetivo porque si no se le va a diluir y no va a concluir en nada su reunión este tipo de reuniones de trabajo si son nada más para esto procure que no tarden más de 20 minutos que sea corta eficaz eficiente y productiva la reunión debe usted permitir que todos hablen y no permitir que de alguna manera alguien quiera disminuirla o descalificarla por ser usted mujer usted como mujer tiene tanto valor como un hombre y creo que los hombres que están ahí sentados deben entender perfectamente ese tema aquel hombre que esté sentado en su mesa o que colabore con usted y que no entienda que usted merece el mismo respeto que merecería un hombre como director creo que debe usted tomarlo aparte y dejarle muy en claro que la dueña o la jefa es usted y que espera usted lo mejor de él para contribuir al desarrollo de la empresa y si usted todo le enfoca al desarrollo empresarial en un momento determinado la gente se va a olvidar que está frente a una chica va a estar siempre presente en su mente que está frente a su verdadera directora de operaciones o su verdadera directora general y eso es lo que es usted una directora que nunca pierde de vista el objetivo de sus negociaciones espero que esta primera cápsula le sirva porque vendrán otras más donde trataremos este tema de las mujeres en el poder muchísimas gracias por su atención eso es todo por hoy y les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima